Selena Gomez sorprendió con la foto más sexy que se tiene de ella hasta el momento. Pero, mirando al espejo, la cantante y actriz se destapó y mostró el trasero en tanga dorada, en una foto que alguien más enseñó. La cantante no estaba sola, la foto se la tomó Mertalas, uno de los fotógrafos de celebridades más importantes del mundo. La Bella y la Bestia La imagen fue titulada La Bella y la Bestia y llamó la atención de miles de inmediato. Video. Hombre cae sobre ataúd de mujer cuando iba a ser enterrada, debieron abrir el féretro para volver a acomodar el cuerpo Gómez, quien hace poco salió de rehabilitación, muestra además su tatuaje en la espalda y su llamativa joyería. Mertalas presume sus trabajos al lado de celebridades como las top models Penélope Cruz, Oprah Winfrey y otros famosos, a quienes retrata en fiestas y sesiones especiales. Mertalas.